La información continúa, mira, esto va como un chorrito de agua. Los bochinches que usted sabe que se entera aquí primero. Has creado un monstruo. Después lo programas por ahí, a veces dos y tres días. Has creado un monstruo, Fernan, en fin. Y tú sabes que ya yo ando verificando quién se sigue, no se sigue, quién se deja de seguir. Dame info, mi amor, un DJ y una TV host, ex reina de belleza. Hasta que no se están siguiendo en las redes y ya nos pusimos a investigar. Algunos presentados, lo admitimos, Zuleika Rivera y DJ Lujan. Hombre de los abdominales más envidiados por todos los hombres de Puerto Rico. Naturola, óyeme, tú sabes que Zuleika Rivera publicó hace unos días unas imágenes donde ella está compartiendo con su familia y amistades. Vamos a ver esa foto porque ella está ahí mostrando varias personas, les falta a su papá en el centro, de que el apolo, la tícher blanca. Blanca. Y hermano, la mamá está. Qué bella la mamá allí. Sí, en el canama ahí, encendida, vacilando, chévere. Y ella escribe abajo, ¿qué dice abajo? Nada más gratificante que esa sensación de estar donde quieres estar, con quien quieres estar y haciendo lo que quieres hacer, corazón, corazón. ¿Qué pasa? Que ahí tú ves a DJ Lujan por algún lado. No lo veo y el location es Puerto Rico. Ajá, pues, ¿qué pasa? Entonces, ahí es que vamos, porque dijimos, espérate, ahí no está Lujan. Ellos se siguen y esto fue lo que vimos. Esto fue lo que vimos. Ay, Dios, ay, no. Pues, no se siguen en las redes sociales, por lo menos en Instagram. No se siguen. Pero, recuerden que yo tengo acceso directo a DJ Lujan. Ok, ah, de verdad. Él me contesta. A mí, yo no tengo la culpa de que Vicente Saavedra me contesten a mí, porque es que saben que confían en algo para que la gente se entere primero. Sí, la está buscando Lujan, ¿ah? No, mira, él me habla claro, siempre es abierto con nosotros. Mira, él me dice, en algo, está todo bien, no está pasando nada, ellos no se siguen desde los premios aquellos hace más de un año. Ok. Eso no tiene nada que ver, porque los hemos seguido viendo juntos. El último video de Lujan que publicó en sus redes, en su Instagram, hace cuatro días, aparece Zuleika en un bote con él, que él está solo bailando. Aparece ella en el último microsegundo, pero aparece Zuleika. O sea, que ella está en Puerto Rico ahora mismo, él también está en Puerto Rico, está todo bien, y que esa foto que ella publicó hace unos cuantos días, fue hace más de una semana cuando Lujan estaba en París. Ok, ok. O sea, que no lo ven ahí, porque, según me dice él, es que él estaba en París y no estaba en Puerto Rico, que está todo bien, que él está viajando mucho con Anuel para arriba y para abajo, así que, pues, no siempre los van a ver juntos.